¡Oyelo! Choquitán Juaneo Para el bailador El pacífico en la casa Chocó Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Para que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Para que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Lo que traigo es ritmo pa' que muevas tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto Sé que te motiva, siéntelo, te activa Súbele a la música Que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude la mano, dale bailador Síguete moviendo Que sobra el ritmo, que no te está rumbo Al apagón Se se siente la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los nietes con sus yeñeres Pa' que baile, te vacile Dando pase Como al fin Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Dímelo otra vez Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Me llamaron pa' hacer algo Mis panas de Choquistan Yo le dije Están seguros que yo soy bien underground Bueno, vamos allá Y no lo pensé Un loquito esponse con el árbol del choco El único blanquito por todo eso era yo Le pedía pa' pa' yo Y todos estos lados Salsa choque Cuidado y no choque Con la pared de bloque Con la llorna en el gorrito boke Dicen que vamos pa' arriba como roque Si te gusta vacila Si no te gusta foque O no hay que prenda velones Por más que los sato invoque Me dio un baño pa' que na' me toque Salsa choque Pero de la gorda Que pon a bailar un poco con una suelta Es que no bailes Que lo duden por la gorda Mami mueve el esqueleto Que si no se empuje Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo jose Para que mi gente se alborote Hey Dímelo Hello Mike Tsunami Salsa Salsa y choque Salsa y choque Salsa y choque Pállalo ¿Quién fue que el equipo prendió para que en la fiesta no parara, mamá? No me miren, así que ese no fui yo, ese fue Petroño que la puso a zumbar Ese no fui yo, ese fue Petroño, ese no fui yo Ese fue Petroño, ese no fui yo, ese fue Petroño Hay que montar este bellaqueo, buen Petroño Ese no fui yo, ese fue Petroño, ese no fui yo Ese fue Petroño, ese no fui yo, ese fue Petroño Hay que tiro la fiesta en la gama, buen Petroño Y bailen, bailen que hablen y niñen Que este ritmo se llevó mi atención Lo digo de cuando Vienes desde abajo y tu mago se quemó Vendemos por el pacífico que se pasó Rigo con tu gente de carnaval, de carnavales Cómo fue mi niña, cómo fue mi ballet Que se siente en la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que bailes, que vaciles, dando pases como el pie Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque Dímelo otra vez Salsa y choque Salsa y choque Pa' que lo vacile y lo voce Para que mi gente se alborote ¡Ey!